Bienvenido a tu programa Poder y Consejo con Pastor Sammy, donde vas a escuchar y vas a ser enseñado y enseñada tal y como es sobre todo lo que la Biblia dice en cuanto a nuestra vida espiritual, la teología, la salud mental y la guerra espiritual y muchos otros tópicos también. Hoy en nuestro programa estoy muy excitado porque volvemos a hablar sobre el tema muy controversial, el tema del exorcismo. Hoy me acompaña uno de los expertos en cuanto al exorcismo y él ha estado con nosotros anteriormente, aproximadamente como un año atrás. Entonces con nosotros está como nuestro invitado especial de hoy, el doctor Richard Gallagher. Doctor, por favor, usted denle la bienvenida también o un saludo a la audiencia de Poder y Consejo con Pastor Sammy. Saludos, habla el doctor Richard Gallagher. Soy también profesor de psiquiatría y también he escrito un libro que se titula Enemigos Demoníacos, pero solamente ahorita está disponible en inglés. Pero es un deleite estar aquí con usted una vez más, Pastor Samuel. Gracias por ponerme aquí. Era alguna vez que habían acabado muchos de mis estudios en la Universidad de Yale University aquí en Estados Unidos. Un sacerdote católico romano se me acercó y me buscó como un consultario científico sobre ciertos casos que tenía que verificar si eran ellos poseídos o tenía trastornos psiquiátricos, como había mencionado usted. Usted muy bien sabe, siendo un profesionalista en cuanto la salud mental, que la mayoría de los que practicamos la ayuda en esta área sean consejeros, terapeutas o psicólogos o también psiquiátricas. No, casi la mayoría de nosotros no creemos necesariamente en el concepto del exorcismo. Entonces yo le dije a este sacerdote, quizás yo no soy la persona que le pueda ayudar, simplemente porque yo sí soy una persona de fe. Mi fe y mi religión es genuina y se lo digo de todo corazón. Pero siendo un psiquiatra, se me hace un poco difícil que muchos de los que usted tiene para atender en cuanto a un exorcismo realmente quizás necesitan tomar medicina para ayudarles en cuanto a sus trastornos de la mente. Y entonces ese padre me dijo, es exactamente usted el que me puede ayudar entonces, porque si usted no realmente piensa que la mayoría de la gente necesita un exorcismo, entonces usted es la persona que me puede ayudar. Porque usted va a verificar si realmente es necesario tomar medicamento o es un trastorno del cerebro. Y usted no va a mentir y exagerar lo que usted va a encontrar entonces. Entonces, siendo eso la situación, yo nunca fui un voluntario para este paso en que estoy, en que me encuentro. Realmente fue Dios el que me puso en esta jornada y caí en los caminos que Dios quiso que yo anduviera y caminara. Siendo un asistente, no exorcista, siendo un asistente a los exorcistas en la iglesia católica romana, que también muchos de estos casos han llegado hasta estar en las películas The Conjuring Series. Y por esa simple razón, no fui yo alguien que, como le dije, yo me puse de voluntario. Pero siendo que tenía la voluntad de ayudar y asistir a estos ministros exorcistas, entonces creo que hasta este momento soy uno de los médicos, doctores de salud, que ha visto más personas que han necesitado realmente un exorcismo y no un tratamiento psiquiátrico. Mire, doctor Richard Gallagher, lo que yo he visto también es de que muchos de nosotros que hemos llegado a ser parte de este tipo de ministerio, a ayudar a los que no solamente tienen trastornos mentales o necesitan asistencia en su salud mental, pero también en el necesitar un exorcismo, como dice usted. Muchos de nosotros no necesariamente, como dice usted, estamos allí de voluntarios, sino que Dios en una forma o la otra nos dijo que vamos a ser voluntarios. No necesariamente que nosotros dijimos aquí estoy, mándame a ser un exorcista, sino que Dios nos puso en la situación en que tuvimos que nomás obedecer y seguir el llamado. Ahora, doctor, lo que yo quiero preguntarle es, ¿podría decirnos usted en su experiencia que usted ha visto, cómo es que alguien llega a ser oprimido por un demonio o estar bajo una hechiza demoniaca? O hasta, yo creo, el nivel más alto o severo, ¿verdad? ¿Cómo puede llegar un individuo a ser totalmente endemoniado por un demonio? Mire, pastor, realmente esa pregunta es una buena pregunta, pero mi respuesta, obviamente, la respuesta viene siendo muy compleja. Ahora, el cristiano típico no debe estar pensando y estar en una situación de neurosis que cada noche va a ser poseído por un demonio. Pero realmente, a la misma vez, esto no llega así fuera de nomás porque llegó nomás porque sí. Fue algo que causó esa invitación de un demonio hacia la vida de ellos. Ahora, también hay diferentes niveles de ataques demoníacos. Realmente, sí, el demonio ha tomado completo control de la persona y su conciencia. Eso ya se considera, naturalmente, que el individuo es poseído por un demonio. Y claramente, tenemos deseos de la carne que la palabra de Dios habla, que son deseos naturales pero pecaminosos. Pero también hay tentaciones demoníacas que ellos, al propósito, llegan a atentar a los individuos porque realizan y se les muestra una debilidad. Y ellos toman la ventaja de eso. El nivel que no es tan severo, pero a la misma vez muy común, es cuando la persona es asaltada mentalmente hasta vices físicamente y es oprimido, eso es cuando llega la palabra opresión demoníaca. Pero cuando llegamos a la situación de una posesión total, es porque la persona, literalmente, consciente o no, le ha dado una invitación al demonio completamente que venga hacia ellos. Entonces, esto regularmente viene y ocasiona cuando el individuo se ha dado a, con toda voluntad, a pecados muy severos. No quiero ir en detalles sobre la diferencia en pecados, pero ellos mismos se abrieron un pecado severo y le da permiso a los demonios. Entonces, a influenciar la voluntad y la conciencia de la persona. Hace el punto de poseerlos completamente. Y quizás a veces hasta de ocasiones de desesperación han llegado a tomar auxilio con brujos, con brujas, con gente que lee los horóscopos, los psíquicos, platicando la santería, hechicería. Y se abren, aunque muchos piensan que esas cosas son culturales, pero eso es una puerta abierta a opresiones y posesiones demoníacas. Ahora, aquí sí quiero aclarar algo. Regularmente son estas dos cosas que llegan a causar el poseísmo o la opresión. Pero también no quiero discreditar que hay gente buena que ha sido poseída. No todo el tiempo es el caso, pero a veces sí pasa. En la providencia de Dios se permite eso porque a por cada una razón o a la otra ha pasado. En que una persona, tratando de ser recta, es atacada demoníaca. Y vamos a pensar como en home o alguien más. Hay una lección que se aprende de esas situaciones. No es Dios el que ataca a la persona, pero algo permite que entre el demonio atacar. Y hay personas que sí, yo he atendido casos de gente que ha sido personas de fe, que tratan de servir a Dios, pero sin embargo todavía llegan a ser poseídos por demonios. Es interesante que hablas sobre este tópico porque regularmente la gente no pregunta sobre esas cosas. Piensen que no más, alguien que anda involucrado en el satanismo son los que son poseídos. Sin embargo, en mi libro, Enemigos Demoníacos, Timalek Fowles, menciono el primer caso que yo tuve y era de una mujer que le servía a Dios y quería ser una persona santa y recta. Sin embargo, los demonios la golpeaban y la evidencia estaba en el cuerpo que se miraban los golpes sobre el cuerpo de esta mujer. Eso no es un problema psiquiátrico, es un problema demoníaco. Pues, en la psiquiatría no hay tal cosa de que algo no más aparezca, que haya un moretón, más porque sí tuvo que ver algo que pegó el cuerpo para causar esa herida. Y en ese caso, eran un ataque sobrenatural de demonios sobre el cuerpo de esta mujer. Y también quería poner esto acá afuera porque esta mujer, siendo persona recta y religiosa, estaba muy envuelta en el movimiento en contra o para parar los abortos de los niños inocentes en el vientre. Pero, había otra gente que le había dicho que brujos le habían puesto en hechiza. Y es por eso que ella sufría esto, pero ella era buena persona. Sin embargo, esto se tenía que tratar, siendo ella cristiana y persona de fe. de todos modos, los demonios estaban atacando. Y eso, como digo, lo menciona en mi libro. Eso es algo que, fíjese, doctor Richard, que mucha gente no quiere aceptar. Especialmente, muchas denominaciones profesan que los cristianos no pueden ser posidos por los demonios, pero la evidencia de nosotros siendo nosotros ministros que estamos en el campo y ayudando a la gente es todo lo opuesto de lo que nosotros hemos visto. Es como, hay ciertas denominaciones que están y mandan misioneros al campo misionero y la iglesia de que los manda no cree en los dones del Espíritu Santo, no creen en hablar en lenguas, no creen en milagros, no creen en orar por enfermos y que sean sanos, pero cuando esos misioneros están en el campo misionero miran que las lenguas ocurren, que hay necesidad de orar por enfermos y son sanados y hay necesidad de expulsar demonios y son expulsados, pero también a veces esos demonios son expulsados de gente que ya ha llegado a ser cristiana y ha sido bautizado para entrar en mi embresía de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Pero ese libro que usted está mencionando todavía no sale en español en el castellano, pero oremos que llegue a ser traducido al español. Pero si alguien lo quiere encontrar, yo lo compré, el libro de tapa dura. Doctor Gallagher, ¿ya salió este libro también en la tapa blanda o todavía no? Doctor, muchas gracias por mencionar el libro una vez más, pero así quiero enfatizar que si la audiencia quisiera adquirir el libro es producido por la publicación Hartford Collins y ellos están disponibles en sitios como Amazon.com Allí podemos ordenar el libro, obviamente todavía está en inglés solamente, pero eso no podemos aquí entrar tanto en tantos detalles porque hay muchos casos que hablo en el libro y esos casos son casos que por medio de la ciencia y la medicina se pudieron aclarar y verificar que realmente había un ataque demoniaco y sobre todo yo siendo una persona de la ciencia de medicina pude verificar que la posesión demoniaca era real y fui testigo en estos casos ahora en cuanto al libro que escribí todavía está disponible en tapadura como usted tiene ese libro pero dentro de un mes creo es interesante que está pidiendo esa o está haciendo esa pregunta pero en un mes o solo estaría el libro ya saliendo en tapa blanda también pienso por favor van a buscarlo mire al doctor le oro a dios que le ayude a hacer esto y que llegue a hacer porque es muy importante que las historias de cuanto usted como siendo un psiquiatra una persona de la ciencia sean tengan una audiencia con la gente de latinoamérica y de todo el mundo de habla hispana o del habla español y la razón que le digo eso es porque eso es un problema que es internacional bueno es mundial los demonios están por donde quiera y me acuerdo que lastimadamente mucha gente ignora esta cuando se lleva lleva esta esta serie de pláticas y enseñanzas especialmente muchos ministros no quieren asustar a la gente pero sin embargo es real el poder de satanás pero es hasta mucho más real el poder y la autoridad que tenemos en jesucristo pero lastimadamente los ministros ignoran totalmente a satanás o el poder de los demonios o le dan demasiado poder demasiada como se dice publicidad a satanás y lo hacen que sea un monstruo demasiado poderoso y la iglesia sin poder y me acuerdo de un dicho que dijo el filósofo cristiano que ya está delante de la presencia del señor si es luis y él dijo una vez al diablo le gustan dos cosas que exageremos la presencia de él y el poder de él o que lo ignoremos totalmente obviamente enfatizo regularmente esos casos si existen pero no son tan comunes como los que se han practicado el oculto el satanismo y la hechicería la brujería y son víctimos del pecado y las decisiones torpes que han hecho me acuerdo también de una mujer que ella estaba envuelta en el satanismo ahora por mucho tiempo hubo una histeria o agatilo o un pánico sobre los satanistas estando por donde quiera realmente yo no necesariamente creo en esas cosas tampoco en esa exageración creo que satanistas están allí pero no al nivel como muchos lo han hecho y han echado mentiras sobre eso pero en este caso no un caso exagerado pero verdadero es una mujer que estaba poseída completamente era un caso muy extravagante realmente pero la histeria de los sacerdotes estaba allí y la gente no sabía qué hacer yo fui a ver si había algo mental con esta persona que necesitaba y necesitaba cuidar ayuda profesional médica pero no lo había ella habló en varios idiomas diferentes a veces haciendo más por capricho lo decía eso no es algo común para cualquier persona y luego también tenía fuerza una fuerza tremenda sobrehumana que no era común esa fuerza para una persona regular no solamente eso sino que la persona tenía habilidades psíquicas y los demonios le decían cosas de las personas hasta de mí que nada más le pudo decir y ella no podía saber eso era información intelecto que ella no podía tener solamente que alguien le dijera ella la conocía bien pero a la gente quien la conocía ella sabía cosas de ellos porque era información a como le decimos habilidades psíquicas que venían del diablo antes antes de seguir adelante también me acuerdo que ella reportaba teniendo la capacidad de tener vista remota ella podía ver cosas desde lejos que cualquier humano no pudiera tener esa posibilidad de hacerlo realmente verifique yo que si no tenía esa vista remota cosas en otro cuarto ella podía testificar de que estaba allí nunca entrando a ese cuarto y yo verifique que eso era cierto oiga mire mire pastor esto no tiene nada que ver con la psiquiatría ya cuando uno tiene problemas y trastornos mentales no tiene la posibilidad de tener una fuerza sobrehumana no puede poder tener los poderes psíquicos de poder saber que es lo que estaba dentro que había pasado con la gente durante el día y hasta aún no podía ver cosas de la vista que no es posiblemente saber que está pasando a lo lejos pero ella lo podía hacer simplemente no porque era su habilidad pero era la habilidad es que el demonio los demonios le daban a ella y mientras que ella estaba en ese culto de satanistas ella no podía ser libre solo tenía los ministros que querían que yo hablara con ella para que yo la convenciera a este cierto punto a dejar estas cosas para que ella fuera libre y por esa razón ella nunca pudo ser liberada su ambivalencia la prevenía que ella se sometiera a la iglesia que ella fuera discipulada y la oración de fe traer o sanidad a su vida y echar fuera a los demonios ella no es prudente echar fuera demonios y dejar la persona sino más la persona tiene que ser administrada y discipulada y ella no quería hacer eso y todavía estando ella en el culto de lo oculto de ese grupo que ella estaba le prevenía que ella fuera libre y tratar de hacerle que ella entendiera era muy difícil pero alguien no puede ser libre si no están dispuestos a ser libres y comparte esta historia porque es interesante esta historia pero tenerla a mí es triste porque nunca fue liberada esta historia va a ser se va a convertir pastor en una película muy pronto dentro de tiempo ya me dijeron que están trabajando en esta película pero realmente cualquier otra vez enfatizo que todos los que quieren ser libres tienen que sometirse y en las películas lastimadamente enseñan estos exorcismos como que así nomás pasan y ya se olvidan todo y todo está bien eso no es así realmente la persona se tiene que someter a un discipulado sino los demonios vienen para atrás y vienen con más y vienen más fuertes ríjese doctor Gallagher yo que yo he dicho muchas veces es como con una persona que va a a su médico principal verdad lo que dicen en inglés a primary care physician su doctor de familia o su doctor principal o en que atiende lo práctico y le resulta que el azúcar el glucosa está muy alto o la presión de la sangre está muy alta y le pueden recetar una receta verdad para para la medicina para atenderlo pero a la misma vez el doctor le va a decir mire va a tener que cambiar su dieta y va a tener que hacer ejercicio va a tener que tomar ciertas cosas o no tomar ciertas cosas va a tener que dormir un poquito más va a tener que tener más actividad la persona se tiene que someter a lo que el doctor está diciendo pero si toma la receta y toma la medicina pero no cambia en lo práctico lo que el doctor le está diciendo el problema el problema hasta quizás se puede empeorar y es lo mismo en cuanto lo espiritual el exorcista o el ministro puede hacer el rito de exorcismo y sacar y echar fuera a los demonios pero si la persona no se somete al liderazgo a la palabra de dios a las aguas del bautismo a la oración al ayuno al buscar de dios por medio de la palabra de dios y la oración no puede ser disipulado entonces los demonios vienen y la situación resulta ser hasta peor pudiera doctora Gallagher quizás a tomar uno o dos casos más que están en su libro y hablarnos un poquito sobre esos exorcismos por favor oh claro pastor sari mire había otro joven también que era hispano y él viniendo al Estados Unidos era un pandillero estaba en las gangas y él también practicaba mucho crimen pero también estaba envuelto en la saltería y resultó en ser poseído por los demonios este caso era tan dramático que su esposa y otros y nosotros lo fuimos testigos de como el demonio se manifestaba en una manera tan dramática por ejemplo él entraba en trances y perdía la conciencia pero era como que era otra persona y otra entidad entonces él empezaba a hablar en latín y se libertaría y flotaba arriba de la cama otra vez quiero enfatizar cuando uno flota eso no tiene nada que ver con los trastornos de la mente del cerebro uno está flotando está hablando en latín cuando ellos nunca escudriñaron ni fueron enseñados en este lenguaje eso no es un problema de la mente ya ese es un problema de demonios ahora porque no menciona a él porque fue él una persona que buscó ayuda y auxilio y fue librado pero a la misma vez él se involucró en la iglesia fue discipulado y le sirvió a Dios instruyéndolo él bajo el liderazgo de su cobertud espiritual fue un éxito porque él tuvo de su parte de seguir en su libertad en Cristo Jesús otro caso que también quisiera hablar sobre el libro es una joven que también su madre practicaba sanidad por medio del espiritualismo y la santería y el curandismo ella era su madre era la que practicaba eso y cuando la niña era muy chica la hizo pasar por un rito para dedicarla a un espíritu para que cuando ella quisiera tomar el lugar de su madre esto realmente no era culpa de ella pero ella fue víctima de un espíritu atacando la vida de ella y resultando en una posesión no estoy diciendo que ella era perfecta pero era una víctima de esta situación que resultó en ella siendo una siendo poseída por el diablo ahora siendo ella buena persona de todos modos resultó en una posesión y esto si pasa quiero enfatizar eso no es tan común pero si pasa en estas situaciones entonces aunque ella no tuvo parte de escoger esto resultó en necesitar ayuda pero también resultó en una ayuda que fue con éxito porque ella se sometió a seguir su vida en libertad lo impactante es que en dos sesiones ella fue liberada solamente yo en dos sesiones hay otras gentes que van por cincuenta a veces hasta cien y a veces unos no más una vez pero ella en dos sesiones fue literalmente totalmente liderada de poderes demoníacos sobre su vida otro ejemplo es de otra jovencita que también cuando era adolescente se juntó con dos amigos en su vecindad y esos amigos practicaban el satanismo y también hicieron un ritual en que la dedicaron a un espíritu demoníaco resultó en una posesión también ya siendo adulta y viviendo una vida recta y religiosa fueron a la iglesia y el pastor era una iglesia protestante el pastor no tenía mucha experiencia casi ellos no practican estas cosas en esa iglesia y no tenían la experiencia cuando ella empezó a manifestar ella siendo una mujer muy delgada de 90 libras solamente amarró un diácono que pesaba más de 200 libras y como un luchador profesional lo tiró hasta el otro lado del cuarto tenía esa esa verdad esa valentía y ese poder sobrenatural o no sobrenatural seros sobre humano que no era normal y tuvo que tomar asilo y no sabía en dónde ir porque ese pastor protestante no tenía la experiencia nunca había ido a un seminario aunque sea protestante no fue y no estaba experimentado en esta área de exorcismo sino que más bien nomás quiso hacer una ración y que ahí se acabara todo acogió haciendo con un sacerdote y también ella pudo ser liberada ahora en cuanto a todos esos casos pastor quiero acordarles a todos los que escuchan que están sintonizando nuestro programa que los nombres los he cambiado y los locales también pero hay otra que leí cambié el nombre a Catherine y Catherine o ella cuando era adolescente también se involucró con un grupo de que hacían hechizas de brujos y satanistas hicieron un ritual en que involucró a un feto abortado y resultó en que ella fuera poseída por un demonio y eso es lo que ella verificamos las bien de que no era un caso de psiquiatría sino que era un caso verdaderamente de posesión demoníaca pero a la misma vez empezaron el proceso de liberación no era uno si eran bastantes demonios que habían entrado ahora con a Catherine lo que había pasado es que tenía unas características dramáticas y hasta la audición la audición estaba bloqueada no podía escuchar las cosas especialmente con el ministro le leía escrituras de la biblia o empezaba a orar el sentido de poder escuchar los demonios le bloqueaban ese sentido y eso es algo que mucha gente no sabe en cuanto es lo que está pasando durante un exorcismo los demonios pueden plantar imágenes mentales en el cerebro o influir o no nomás la influencia pero a veces hasta suspender los sentidos los cinco sentidos humanos mire doctor ojalá que pueda expandir un poquito más en cuanto a los sentidos ¿verdad? humanos los cinco sentidos quiero hablar un poquito sobre eso hablar un poquito con más detalle sobre eso porque yo yo recientemente tuve una experiencia con alguien que estaba ministrando que va como en esa área también pero lo que también trabajando en la en el campo de la salud mental cuando uno está pasando ¿verdad? los pacientes o la gente que que sufre con ¿verdad? la falta de salud mental cuando está pasando con un episodio psiquiátrico no andan flotando en el aire no suben no ¿verdad? no son levantados y suspendidos en el aire eso es algo ya sobrenatural y es necesario saber que nosotros también tenemos el poder y el dominio en el nombre del Señor Jesucristo para nosotros también sobrenaturalmente combatir los poderes del diablo y la razón que le digo eso porque recientemente escuché a otro ministro que estaba ministrando sobre eso y él estaba hablando sobre que él está es un ministro un sacerdote anglicano episcopal y cuando él estaba empezando el proceso de la liberación específicamente él empezó a leer del leccionario episcopal de liturgia para orar por esta esa joven y la cosa es que esa joven doctor cuando ella era adolescente también hizo cosas torpes y se involucró en cosas de espirituistas pero ya ya mujer grande con niños pues quiere ya arreglar su vida pero muchos piensan que pueden hacer cosas en lo espiritual y luego ya de adultos empezar a ir a la iglesia y tratar de vivir una vida mejor porque algo pasa cuando uno tiene niños y quiere vivir una vida virtuosa una vida de ejemplo para sus hijos y quieren que las cosas cambien pero la cosa es de que ellos pueden cambiar las acciones pero los demonios no se olvidan de lo que ellos habían hecho y lo que pasó es de cuando iba a la iglesia o el ministro empezaba a orar usando el como dije el leccionario episcopal y las oraciones que estaban allí basadas en la palabra de Dios le daba un ataque y les quería tenía sentido de querer vomitar y se iba al el excusado al sanitario y no aguantaba le dolía el estómago y realizaba que algo pasaba empezaban a leer pero ella no necesariamente escuchaba lo que se estaba leyendo si muy claro pues a la mujer que ya acabé de hablar ella en ese caso casi igualito como lo que usted dijo yo y otros médicos le examinamos cuando se leía las escrituras o el leccionario o el rito de exorcismo y ella no podía escuchar nada los demonios estaban bloqueando el poder de poder escuchar pero nosotros podíamos sonidos fuertes y todavía si ella no podía y resultaba que no estaba escuchando científicamente vimos que los demonios estaban bloqueando la habilidad de poder escuchar ahora yo y otro doctor la estamos examinando y veramos la expresión de dolor en su cara cuando le preguntábamos cosas y no nos podía escuchar si le preguntábamos cuando fue la última vez que fue al cine ella nos podía contestar pero si le preguntábamos oye Catherine usted fue a la iglesia y ha estado escuchando la palabra de Dios ha estado leyendo la Biblia ha orado nos miraba con esa expresión de dolor y no nos podía contestar decía que no nos escuchaba entonces yo y mi amigo que también es médico decidimos escribir las cosas en un papel o la libreta le preguntamos las cosas en la libreta y ella nos contestaba le decíamos que que pudo que tuvo usted por desayuno y nos contestaba pero si le preguntamos cosas espirituales otra vez con expresión de dolor nos decía ¿por qué me muestran este papel en blanco? no hay nada en este papel pues los demás nos también estaban bloqueando la posibilidad de ver lo que nosotros estábamos escribiendo es entonces cuando miramos que la pérdida selectiva de los sentidos es provocada por los demonios y lo que hemos visto también es que yo y otros creyentes también que estamos en el campo de la psiquiatría y la ciencia nos dicen que somos nosotros somos no estamos fieles o no somos fideles a nuestra profesión o yo que le digo así como se dijo anteriormente pastor uno que sufre de falta de salud mental o un problema trastorno cerebrado un trastorno psiquiátrico eso no tiene que ver nada con ellos que tengan un poder sobre humano poderes psíquicos de conocimiento psíquico o poder ver a la distancia o sobre todo ser flotando en el aire esas cosas no tienen nada que ver con la psiquiatría sino con lo sobrenatural yo me acuerdo también leyendo en su libro en cuanto algunos exorcismos en que usted ha estado allí con los ministros que hasta la temperatura de los cuartos se infríe en una manera congelada entonces también los demonios influencian no solamente los sentidos sino que también afectan alrededor y la temperatura quizás hasta el clima ahora hay otro programa que nosotros tenemos en cuanto verdad que hay un un espanto en un hotel que se llama el Scurban Hotel en Oklahoma City, Oklahoma y en ese programa yo hablo como he estado allí y estaba allí con otros profesionistas terapeutas consejeros y particularmente enfermeras registradas de medicina y haciendo que ese hotel es muy conocido por ser poseído por un fantasma según dicen hay muchas apariciones sobrenaturales y demoniacas allí y me acuerdo que una de las bastantes de las enfermeras con que estaba en esa conferencia allí en cuanto la terapia y la medicina estaban hablando como cuando fueron por unos escalones y de repente se sintió que la temperatura bajó drásticamente y ahora en cuanto la influencia verdad de cuando nosotros estamos ministrando a alguien más este domingo específicamente yo y otro pastor estábamos ministrando a una persona en cuanto más bien consejería pastoral pero resultó que era más bien una situación de liberación y ella dijo que tenía una presencia de algo una presencia espiritual atrás de la cabeza y mientras que así empezó la liberación yo sentí que hasta como que se me hizo el el oído el poder oír como que tenía como un eco y al principio yo estaba pensando bueno pues viniendo de la salud mental también dije hay una cosa que se llama contratransferencia en que lo el paciente o el cliente que está pasando por un problema o una emoción lo transfiere al consejero y dije pues yo creo es algo así pero no realmente porque específicamente cuando empezó a salir esa presencia demoníaca de esa persona es exactamente cuando sentí como una presión en mis oídos y el escuchar todavía podía escuchar pero se era como un como un eco y era como un eco que era bien verdad como que tenía un hueco no nomás un eco pero un era un eco hueco en algún tiempo usted o el otro también tuvo una situación en que los demonios quizás le atacaron a usted en sus sentidos o físicamente mientras que usted estaba allí gracias a Dios pastor yo nunca he pasado por un ataque físico así en mis sentidos pero sí conozco muchos otros ministros y sacerdotes que han sido afligidos durante el tiempo del exorcismo ahora en cuanto lo que usted estaba hablando en ese hotel de Oklahoma eso el término por eso lo que se llama es una infestación en cuanto está en la presencia de un demonio allí ahora en cuanto estábamos ministrando a la mujer que era estaba envuelta en el satanismo durante el tiempo del exorcismo su en el cuarto se ponía demasiado caliente y luego de repente el cuarto se sentía demasiado frío y esto era muy dramático era muy extremo en cuanto la temperatura para poder verificar que no no más era la temperatura había una presencia demoníaca que estaba afectando la temperatura luna del cuarto y ese incidente de él realmente fue real muchos testigos sobre esta situación era un total de ocho de nosotros que estábamos ahí en ese cuarto ahora algunos que son escépticos de estas cosas piden evidencia científica yo siendo un hombre de la ciencia yo les digo esto no es algo que uno puede poner en un examen y hacer lo que se dice en inglés the scientific method eso no podemos ponerlo en un experimento y voler que pase otra vez pero la evidencia es histórica en cuanto que hay bastantes testigos que experimentaron y vieron estas cosas pero la evidencia está ahí solamente es en ustedes buscar lo que ha pasado y creer si es Dios verdadero en cuanto a estos sucesos o no cada vez que lo escucho doctor Gallagher me quedo asombrado a ustedes que nos están escuchando por la primera vez les pedimos que por favor si ustedes es la primera vez que ustedes llegan a estar con nosotros les pedimos si podemos contar con ustedes que simplemente tienen ese dedito por favor y haganle click al botón de suscríbeme al botón que me gusta y activar las notificaciones cuando salgan nuestro programa lo pueden escuchar otra vez estamos otra vez en Spotify Audio Podcast en Spotify y también en Rumble punto com Rumble punto com R-U-M-B-L-E punto com y en YouTube también si nos está sintonizando en uno de sus formatas por favor le pedimos podemos contar con usted que nos siga adelante y nos escuche y nos siga allí y también presione esos botones los mismos botones en todos esos tres formatas si tienen más preguntas y comentarios sobre este programa por favor deje sus comentarios aquí para el doctor Richard Gallagher y si ha leído el libro ya por favor deje unos comentarios o preguntas aquí abajo también haremos todo lo posible para poder mandarles o responder allí a las respuestas a sus preguntas doctor Gallagher le doy muchas gracias por estar aquí otra vez y le pido allá para terminar este programa podría darle una palabra de poder y consejo a los que están escuchando este programa en cuanto quizás están batallando secretamente con ataques demoníacos bueno yo no escribí el libro para asustar a la gente y el verdadero cristiano no debería estar paranojo de que algo le suceda mientras que no descartaré que la posibilidad está allí sin embargo si están experimentando ataques demoníacos esto podría ser una llamada de atención que deben volverse a Dios y buscar y ser parte de la iglesia eso es lo que Dios usa para el final es el mismo señor Jesús quien está liberando a través de su iglesia si no tienes ninguna creencia religiosa estarás aún peor y más confundido algunos me han preguntado doctor ¿por qué esto solo le pasa a los cristianos? y yo les respondo esa es la pregunta sin sentido porque los ataques demoníacos atacan de formas más sutiles aquellos que no son de la familia de fe pero sobre todo si necesitan ayuda espiritual y necesitan ayuda y dirección contáctenos quisiéramos guiarles de nuestro ministerio de camine sobre el agua para no nomás ser libres sino seguir caminando en lo sobrenatural sobre los poderes del enemigo y si podemos conectarlos con una iglesia local lo haremos pero por favor en la descripción del programa allí hay un correo electrónico o un número telefónico que usted nos puede contactar y quisiera también acordar de lo que dice la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 de la nueva versión internacional las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas doctor Gallagher estamos honrados de que usted esté en nuestro programa otra vez honramos su vida y le pedimos a Dios bendición sobre su trabajo su labor y sobre todo todo lo que usted ha hecho para ayudar y asistir al reino de Dios que Dios bendiga todo el trabajo que ha hecho y que bendiga el trabajo que usted ha puesto en cuanto al libro enemigos demoníacos en inglés demonic foes en que películas ya van a empezar a ser hechas de su libro muchas gracias pastor es un placer estar aquí con usted otra vez y les pido a usted y a su audiencia por favor mantenga mi oración amén seguiríamos orando por usted doctor Gallagher para que aquí de su programa sigamos sobrenaturalmente caminando sobre el agua y y y y y y